¡Suscríbete! Vamos a iniciar el acto agradeciéndole a los invitados especiales de asistencia, la congresista Iliana Rosletinen, el congresista Mario Díaz-Balart, el alcalde del Doral Juan Carlos Bermúdez, el alcalde de Miami-Jay Carlos Hernández, el padre Israel Mago, los colegas periodistas, los miembros de Vépex, José Antonio Colina, presidente de Vépex, y bueno, a todos los venezolanos, a los cubanos, a las comunidades amigas que estuvieron a bien acompañarnos el día de hoy en este importante evento. Vamos a comenzar con el himno de los Estados Unidos de Norteamérica, interpretado por Samira Zambrano, estudiante de la Academia de Canto, Mayre Martínez. Oh, say can you see, by the dawn's early light, what so proudly we hailed, and the twilight's last gleaming. Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say those stars-spangled banner yet wave, o'er the land of the free, and the home of the brave. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. A bajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La noche del miércoles pasado nos sorprendió con una noticia que entristece al exilio cubano. Y por ende, también al exilio venezolano. La muerte de Monseñor Agustín Román, líder espiritual del exilio cubano. La iglesia perdió a un gran evangelizador. El pueblo cubano perdió a un verdadero patriota. Pero con su vida, con su ejemplo, Monseñor Román nos mostró el gran camino. Mientras haya fe, habrá esperanza de lograr que se haga justicia. Vamos a ponernos de pie y hagamos un minuto de silencio para honrar la memoria de este evangelizador obligado al exilio por la tiranía castrista por defender su fe. Comienza el minuto de silencio. Concluyamos este minuto de silencio con un gran aplauso para que celebremos la vida de Monseñor Agustín Román. Gracias. 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 Gracias.